Bueno, se amplió la red de fibra óptica al barrio Parque. ¿Cómo sigue este plan de expansión que me imagino tendrá como fin cubrir toda la ciudad? El Parque Oeste es un barrio muy grande y nosotros teníamos cubierta una parte importante y ahora hemos cubierto otra parte importante. Si llegara a la totalidad, ahora hemos hecho toda calle Lago Lácar, el tendido troncal de fibra óptica, para poder hacer desde ahí derivaciones hacia todo el perímetro de la calle Lago Lácar. Estamos en este momento también continuando en calle San Luis, eso nos va a llevar hacia barrio Pampa, barrio Peñi. San Luis al oeste. Ya estamos tendiendo el tendido hacia esa zona de la ciudad. Bien. ¿Esto en cuánto tiempo más quedaría habilitado para que el interesado en tener fibra óptica pueda hacer el trámite en la cooperativa? Calle Lácar está terminado, Parque Oeste está prácticamente terminado, ya pueden venir quienes vienen de esa zona. Y estamos en este momento sobre calle San Luis con un programa de trabajo que nos va a llevar todo lo que resta del mes de mayo y también el mes de junio. O sea que posiblemente en julio se podría llegar a incorporar esa gente a la fibra óptica. Yo creería que en junio ya estamos podiendo incorporar gente de la periferia de la calle San Luis y calles con el lindante. Bien. ¿Y después qué seguiría? ¿Qué barrio? ¿O qué sector de Cutralco o Plaza Vínculo? Tenemos después para continuar por Barrio Central, Barrio Central ya en Plaza Vínculo. Bien. Hemos terminado ya todo el barrio 25 de mayo de Cutralco, hemos terminado el barrio 1, Plaza Vínculo. Hemos también hecho Avenida San Martín sobre el sector comercial de Plaza Vínculo. Exactamente. Bien. ¿Y esto estaría central para lo que resta de 2018? No, el programa es más amplio. Bien. El programa es más amplio. Nosotros entendemos que en un año y medio ya tendremos que estar cubriendo el 100%. Las dos ciudades. Sí. En este momento estamos llegando al 60%. Bien.